¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo tutorial en el cual les enseñaremos a cómo hacer el tiro de esquina imparable, cómo cobrar un tiro de esquina y que siempre sea gol. Así que bueno, si nada más que decir, suscríbanse al canal y comencemos con el video. No sé si alguno de ustedes ya lo haya notado gente, pero siempre que hay un tiro de esquina en FIFA 19 se genera un pequeño espacio en el área, el cual vamos a aprovechar para lograr hacer el tiro de esquina imparable. ¿Cuál es el pequeño espacio? Es este que les estoy marcando ahora mismo en pantalla. Y ahora chicos, vamos a ampliar este espacio un poco más para que nuestro delantero llegue a rematar completamente solo. Es muy sencillo gente, en la esquina superior derecha de nuestras pantallas, ya sea en Xbox o en PlayStation, nos aparecerá digamos un pequeño tutorial de cómo cobrar un tiro de esquina. En este tutorial podemos ver que la primera opción es llamar a un segundo jugador. En Xbox funciona con RB si no mal recuerdo y en PlayStation funciona con R1 como pueden ver en pantalla. Es tan sencillo como darle clic a esa opción y llamar a un segundo jugador. Ahora ustedes pueden ver cómo lo llamo al segundo jugador y este espacio de tiro de esquina se llega a ampliar considerablemente. Lo cual nosotros vamos a aprovechar para lograr así marcar un gol en tiro de esquina. Lo cual nos lleva al siguiente punto, el cual es cuánta potencia debemos ponerle a nuestro tiro de esquina para que nuestro delantero llegue a rematar de la mejor manera. Y aquí es donde gente, todos caemos en el error. ¿Por qué es un error? Llenar 3 barras es un error. Como pueden ver ustedes ahora, yo llené 3 barras y estuve practicándolo y practicándolo en muchas ocasiones y siempre que llenaba menos de 2 barras, siempre que llenaba más de 3 barras o 3 barras, el defensor llegaba a ganarme el balón. ¿Por qué es? Puede ser que el balón vaya muy fuerte y sea una ventaja para el defensivo. O puede ser que nuestro ofensivo, no sé, sienta que el balón es muy rápido, queda muy fuerte y que no vaya por él. No lo sé, pero gente, el tiro perfecto, el tiro de esquina perfecto, la carga perfecta para centrar, tienen que ser 2 barras, entre 2 barras y 2 barras y media cuando mucho. El perfecto siempre será 2 barras porque nuestro delantero lo va a ganar siempre, como ustedes pueden verlo en pantalla, pero si colocamos menos barras o más barras de potencia, la ganará el defensor. Eso es algo que hay que tener mucho en cuenta, gente, porque recuerden, con más barras el defensor la gana y no podemos hacer absolutamente nada. Pero si tenemos entre 2 barras y 2 barras y media, de preferencia 2 barras que es el tiro perfecto, la potencia perfecta, nuestro delantero llegará a cabecear completamente solo ese tiro de esquina. Lo único que necesitarán ustedes será desmarcar a su delantero con el cual quieren rematar y bueno, llegar a rematar y hacer un gol espléndido. Una vez que ya tengan ustedes dominada esta técnica, gente, pueden incluso llegar a hacer todo tipo de goles en estos tiros de esquina, incluso chilenas como las que pueden ver ahora mismo en pantalla. Y bueno, nada, a practicar, gente, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente tutorial. Los invito también a que vean el tutorial de gol olímpico, igual está aquí abajo en la descripción de este video y en la pantalla final, así como también el tutorial para atajar todos los penales que ya tenemos aquí en el canal. Así que bueno, gente, nos vemos en el siguiente video. Recuerden, suscríbanse y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Gracias por ver el video.